Para comenzar el programa de hoy, venimos con lo que es esta nota junto a los chicos de PDM Producciones. Son un par de jóvenes que tomaron un nuevo emprendimiento y hoy nos ofrecen sus servicios. Música Primeiramente guarde suas armas, já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizar, sei que tá esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida. Oh 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 Você com raiva me atacando e eu só com o beijo não ao troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas focas se riscassem Procurando o corte, são dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Pra cantar com Leandro e Márcio, Sofia Morales Primeiramente guarda tus armas Já me lastiman tanto tus palavras Estou querendo unha charla civilizar Sé que esperas unha crítica Pero estou corriendo de esa intriga Hoy no hay malo, hoy no hay víctima Hoy no hay palco, no hay bebida Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando um corte Bueno, agora nos encontramos acá junto a Lucas, Natalia e Paolo Ellos son el equipo de PDM Producciones Comenzando con la nota de hoy, cuantanos un poquito acerca de como surgió toda esta idea, todo este emprendimiento ¿Hace cuánto que están? Más o menos surgió hace un año cuando arrancó todo el tema de la pandemia y eso En realidad Paolo ya trabajaba con grabaciones de música y todo eso Entonces un día con Kevin Román grabaron un tema y antes de estrenarlo dijimos ¿Y si hacemos un video a ver qué tal nos queda? Lo hicimos, me gustó Entonces la gente comenzó a responder muy bien a eso y comenzamos a invertir en herramientas de trabajo y a perfeccionar ¿Qué tal nos quedan? Venir a vivir en mis sueños? Voy a compartir mi cama y mis planes Ya me imaginé el lugar ideal, un lugarcito a medida Con una mini foto tuya y otra mía Este granadín de amor debemos cuidar Y ven, bebé, que yo te quiero solo a ti Y a nadie más, yo te digo que sí Y tú a mí, mi corazón está sintiendo amor, sintiendo amor Ven, bebé, que yo te quiero solo a ti Y a nadie más, yo te digo que sí Y tú a mí, mi corazón está sintiendo amor, sintiendo amor Bien, y acerca del proceso que lleva todo eso de armar videos Cuéntenos un poquito de cómo son los pasos Generalmente trabajo así, a mí me pasan el tema Un audio del celular o cualquier cosa O también pueden venir acá Y en base a eso, yo armo toda la pista La persona viene, graba la voz Dejamos pronto el tema Y después que está pronto el tema Me pasan ideas de cómo quieren el video o cosas así Y yo agarro y le paso a Lucas Y después de todo eso, Lucas es el que se encarga de armar todo Cómo vamos a hacer el video y todas esas cosas Ya mis técnicos ya me están contando Que me extraña, me anda buscando Dentro de un rato ya me está llamando Sabe que soy loco y sin corazón Pero cuando llama le doy atención Le mando pronto la ubicación Hoy va a haber fiestita en el colchón Ella cruza la ciudad entera pa' verse conmigo Porque yo soy su esquema preferido Yo soy su esquema preferido Ella deja los bailes y amigas pa' verse conmigo Porque yo soy su esquema preferido Yo soy su esquema preferido Bien, y ya me contaron que hace aproximadamente un año Estaban con todo este trabajo ¿Cuánta gente se ha acercado a ustedes? ¿Qué tipo de trabajos son los que hacen? Sí, bastante gente se acercó Después de que vieron los primeros videos Y hacemos todo tipo de trabajos Como para cumpleaños de quinceañeras, por ejemplo Que nos piden para guardar ese recuerdo También hacemos videoclip Y nada, eso básicamente Bien, y acerca de sus experiencias ¿Cómo los ha tratado cada oportunidad? ¿Qué es lo que aspiran a futuro con todo este emprendimiento? Sí, bueno, a futuro Tenemos pensado seguir evolucionando Y invirtiendo en nuevas herramientas de trabajo Para poder brindar una mejor calidad A la hora de que nos contraten ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre ni yo ¿Y quién ganaría? Mi condición Enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuando te extraño Sin condición Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Si me dieran solo 24 horas Yo la aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no lo merezco Pero no hay que decirlo Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Navaje doble filo Cortamos los videos y medio con reproducirlo También que han hecho spots publicitarios Así que cuéntanos un poquito acerca de eso Quienes estuvieron trabajando con ustedes Estuvimos trabajando con tiendas Pago Con Karina Con Bypass Automotores ¡Suscríbete! 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 Y acerca de un número de contacto ¿Alguna página por la cual la gente pueda contactarlos para probar su trabajo? Nos pueden seguir en Instagram Y también en Facebook PDM Producciones También Natalia Paz Fotografía y Diseño Y también quería comentarles que no es necesario ser un profesional en lo que haces para venir acá Porque mucha gente arrancó desde cero Como tenemos a Nico de Ori que arrancó junto conmigo Nesto Y hoy en día es conocido acá en Artigas y en otros departamentos Tiene su público Y estamos esperando solo que arranquen los bailes y eso para salir a tocar en toda la... También decirles a esas personas que tienen talento o que saben que tienen algún talento Que se animen a venir Porque va a ser una experiencia buena para ellos tanto como para nosotros Necesito una oportunidad Solo te pido un tiempo para demostrar Que tengo amor verdadero, estoy topada Contigo la vida yo quiero pasar Baby yo no sé lo que me pasa Te quiero pa' mí Todita en mi cama Perreando, meñando, tocándote Te voy a demostrar todo lo que puedo hacer ¡Suscríbete al canal!